Hola, mi nombre es Joana Núñez y soy la encargada de impartir el taller de caderas libres. Este taller básicamente se trata de aprender a disfrutar nuestro cuerpo, de soltarnos, de liberarlo y de encauzar toda la energía que tiene el mover las caderas. Entonces no importa si dices que no sabes bailar o que te da pena porque de lo que se trata es de que generemos un espacio de confianza donde podamos liberar nuestro cuerpo y que todas esas cosas que traemos de afuera no importen y aquí vengamos a disfrutar de nuestro cuerpo. Te invitamos a inscribirte y recuerda que el sabor de la uva lo pones tú.